Durante el fin de semana la Policía Nacional en una actividad de control con las unidades del grupo de antinarcóticos apoyados con el personal del CTI y el Ejército Nacional en la vía Florencia-Morelia lograron la inmovilización de un motocarro el cual transportaba bajo la modalidad de ocultamiento bajo las sillas de los pasajeros más de 46 mil gramos de base de coca los cuales pretendían comercializar en diferentes partes de la ciudad, del departamento y posiblemente del país Esta droga, como lo decíamos, tenía como fin llegar a los expendios o a las hoyas, a las más conocidas hoyas para su distribución y así afectar a nuestros niños y niñas y adolescentes Invitamos a toda la comunidad a denunciar todo este tipo de situaciones que puedan presentar a nuestras líneas 123 o a los teléfonos de nuestros cuadrantes Se logró la entrega voluntaria o la desmovilización de dos hombres y una mujer Una de estas personas presentaba antecedentes por conciertos para delinquir con fines de extorsión, tráfico de estropecientes y homicidio Estas personas se sometieron ante las autoridades y pertenecían al grupo GAOR Estructura Carolina Ramírez De igual forma, estas personas en sus entrevistas manifestaron que trabajaban con los cabecillas Alonso 45 y alias Repollo Estas personas o esta estructura era responsable del cobro de extorsiones, atentados contra la fuerza pública comercialización de estropecientes y operaban los municipios de Solano, Solita y Puerto Leguizamo en el Punto de Mayo Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente Donde se inicia el tratamiento y la persona que tenía el requerimiento judicial fue cobijada con medida de aseguramiento en el centro jurídico